Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta teleconferencia. Yo soy Alonso Escobar y recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Hoy es 21 de abril del 2015 y el tema que nos trae en la tarde de hoy es determinantes sociales de la salud. Esta teleconferencia hace parte de la capacitación del plan de acompañamiento social preconcepcional con enfoque de derechos que algunas personas están adelantando. En la tarde de hoy nos acompaña como facilitadora la trabajadora social María Victoria Martínez García y va a estar explicándonos el tema más o menos durante una hora. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota de los temas y después vamos a tener un espacio de preguntas. En ese espacio de preguntas ustedes pueden interactuar con nosotros en el área del chat y nuestra facilitadora tratará de responder todas y cada una de las preguntas. Estamos grabando la teleconferencia porque hay personas que nos pueden acompañar en este horario y de pronto no se pudieron conectar. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con María Victoria. María Victoria, bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es María Victoria Martínez García, trabajadora social. Hoy les quiero dar la bienvenida a la plataforma desde donde vamos a seguir abordando diversos temas en el marco del plan de atención preconcepcional con enfoque de derechos. Hoy hablaremos de los determinantes de la salud, por lo que vamos a abordar tres aspectos a saber. El concepto de los determinantes de la salud, cómo determinan la salud, el impacto de la salud, desde dónde actuar y cuál es el papel como acompañantes de la salud. Como les decía, estamos en el marco del plan de acompañamiento social preconcepcional con enfoque de derechos. Vamos a trabajar con en primer lugar el tema de la salud. Iniciemos recordando el concepto de la salud tal y como se definió en 1986 a partir de la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, OTAO, Canadá, desde donde se define la salud como el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar un buen estado de salud. Ya para el 2011 el concepto de la salud ha evolucionado, por lo que la OMS planteó que la salud es la capacidad de autorregulación de los sistemas vivos que nos permiten adaptarnos al entorno en donde se desarrolla la vida. Para los seres humanos es la capacidad de desarrollar la función social que cada uno y cada una tiene. Por lo tanto, hacemos referencia a unos prerequisitos para lograr la salud. Ellos son la paz, la vivienda, la educación, los alimentos, los ingresos, la equidad, el ecosistema estable y la justicia social. Estos prerequisitos son los considerados a partir de la carta de Ottawa que mencionábamos hace unos segundos. En este sentido es posible afirmar que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana. Por lo tanto, es un proceso dinámico producto de la interacción de los determinantes biológicos, ambientales, comportamentales y de servicios de salud. Se originan y se distribuyen y se expresan además en la biología de cada una de las personas, es decir, cada uno de nosotros. Lo anterior evidencia que el tema de los determinantes no es nuevo y sobre él se han realizado diversas construcciones. Entonces, remontémonos, por ejemplo, al año 1971, época en la que el doctor Brook, salubrista y profesor emérito de la Facultad de Gerencia y Administración en Salud de la Universidad de California, planteó que la salud es el resultado de un gran número de fuerzas o variables las cuales se agrupan en herencia, ambiente, comportamiento y servicios de salud. Tres años más tarde, 1973 ya, Ubers Laframbois, siendo director general de la División General de Planificación de la Salud y Bienestar Social de Canadá, explica la necesidad de contar con unos segmentos más manejables a la hora de analizar los problemas y diseñar políticas de salud. Siendo entonces colaborador del Ministro de Salud de Canadá, Marla Lunde, presentaron un informe denominado Los Campos de la Salud, lo que denominamos y estamos visualizando en este momento es el modelo de Campos de la Salud, o conocido como el Informe La Lunde, uno de los más importantes modelos por su carácter integrador y repercusión internacional en las políticas de salud pública. En este modelo se ubican los factores condicionantes de la salud en la población en cuanto a los campos de la salud se refieren, los cuales son, y estamos visualizando estilos de vida que tienen que ver con la promiscuidad, drogas, estrés, riesgo laboral, mal manejo de algunos estilos de vida, tenemos la biología humana, la herencia, la vejez, malformaciones congénitas, tenemos el medio ambiente, donde están involucrados los ambientes físico, cultural, social, educativo y laboral. Además, el otro campo es la organización de los sistemas de salud, donde aparecen la promoción, la prevención y la rehabilitación. Estos múltiples factores determinan el estado de salud y la enfermedad de la población, trascendiendo la esfera individual y proyectándose al colectivo. Otro modelo que podemos visualizar en este caso es la de la ecoepidemiología de su ser y su ser. Ya estamos en el año 1996, donde se pone énfasis en la interdependencia de los individuos con el contexto biológico, físico, social, económico e histórico en el que vive. Por lo tanto, se establece la necesidad de explorar la causalidad en la epidemiología, tanto en el individuo como fuera de él. Ahora estamos visualizando el modelo multinivel, año 1991. Allí podemos identificar un amplio rango de determinantes de la salud, desde los determinantes proximales o micro determinantes asociados a variables del nivel individual hasta los determinantes distales o los macro determinantes que ya están asociados a las variables de los niveles del grupo y de la sociedad. Es decir, a poblaciones, ambos extremos del nivel, de los multiniveles, de los determinantes de la salud, se encuentran en permanente expansión, precisamente por la capacidad de la sociedad de cambiar permanentemente. Por el lado de los determinantes proximales, es importante que tengamos en cuenta la epidemiología genética y molecular, identifica esas relaciones causales entre los genes y la presencia de la enfermedad en cada uno de los individuos. Por el lado de los determinantes distales, el desarrollo de la investigación sobre el impacto de las desigualdades económicas, de género, etnia y otros factores culturales en la salud, están estimulando el progreso de la epidemiología social en este caso, puesto que se identifican las causas de los sistemas causales o se identifican todos esos aspectos relacionados con la generación de patrones de enfermedad de la población. Y finalmente, con respecto a esto, después de todos los modelos que ya hemos visualizado, los que están propuestos sobre los determinantes de la salud, podemos concluir como definición que los determinantes de la salud son un conjunto de factores personales que incluyen en la salud individual y colectiva. Esos factores son económicos también, ambientales, y que tienen que ver con la salud de cada uno de los individuos, pero también de la población en general. Esta es una definición que tomamos del Grosario de Promoción de la Salud de la OMS. Y los factores que influyen en la salud individual y colectiva de cada uno de los individuos permanentemente están interlocutando en los diferentes niveles de la organización, del contexto de ese individuo y de la vida de esos individuos y de esos grupos, por ello decimos que determinan el estado de salud de las poblaciones. A continuación, vamos a explicar cómo cada uno de los factores identificados determinan la salud de la población. Iniciemos, en este caso, con la biología humana. La biología humana es un factor que indica la influencia de la genética, la biología sobre la salud de las personas. Esa influencia, a su vez, está determinada por factores genéticos que se ven implicados en la producción de diversos problemas de salud. Esos diversos problemas tienen que ver con los temas infecciosos, con los problemas cardiovasculares, los problemas metabólicos, los mentales, los conductuales, los cognitivos. Además, determinan la predisposición, pero también la resistencia genética frente a la enfermedad de cada uno de los individuos. Otro de los factores que determinan la salud son los estilos de vida. Los estilos de vida, en definitiva, definen la influencia de los patrones de conducta que cada persona adopte o rechace dependiendo de la cultura a la que pertenece. Sobre esa salud individual y sobre las poblaciones enteras hay una incidencia muy importante en lo que respecta a la cultura, a las creencias de cada una de esas personas y lo que subyace alrededor de esos valores que conforman esa sociedad. Esos patrones de conducta del individuo, es decir, su modo de vida, están a su vez determinados por el bagaje histórico y la percepción del mundo, por su capacidad de comunicación, por el manejo del estrés, por el tema de la adaptación, el control de sus emociones, el control y manejo de las circunstancias de su propia vida. Además, están condicionados por los contextos sociales que los moldean, no los moldean, los restringen también, pero que también lideran. De esta forma, pues, los problemas de salud como el tabaquismo, como la desnutrición, la malnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos y tóxicos, la violencia, los accidentes, las agresiones, aunque tienen unos determinantes proximales en los estilos de vida y digamos que en las preferencias individuales, pues, tienen también unos macro determinantes en cuanto al nivel de acceso a los servicios básicos. Eso está en el marco de la salud, por ejemplo, de la vivienda, del empleo, de la formación en la equidad de la distribución del ingreso económico, en la manera como la sociedad, pues, respeta, tolera, e incluso, pues, celebra e identifica la diversidad de género, de culto, de opiniones, de etnia, etc. Otro de los factores que identificamos tienen que ver, en definitiva, con el ambiente. El ambiente, a su vez, tiene otras subdivisiones. A nivel general, el ambiente, pues, hace referencia al entorno que rodea a cada individuo y que determina las condiciones de su quehacer, influyendo de esta forma en la salud, al identificar las circunstancias en que el hombre vive en su propio entorno. En su entorno, estamos hablando de su mismo entorno inmediato individual, ese, digamos, metro cúbico de tierra que habita, pero también estamos hablando del entorno familiar, del entorno social, del entorno del trabajo, del entorno donde estudia. Esas circunstancias en que vive ese hombre o esa mujer, cada uno de nosotros, allí se observa un proceso de interacción permanente con el medio ambiente, claro está, en una adaptación que esperamos sea con equilibrio y equilibrada. Eso es lo que determina en el individuo, pues, en su forma de estar sano o de no estarlo. De esta forma es como el factor del ambiente entra en juego con el fenómeno de la salud a través de elementos o componentes ambientales específicos que actúan simultáneamente y que están ligados al territorio donde se encuentra ese individuo o ese grupo. Perdón. Tenemos dentro de ese ambiente, el ambiente psicosocial, lo podemos definir como esa estructura de interacción de las condiciones, digamos, para garantizar los derechos humanos. Aquí hay una importancia, digamos, de la presencia del Estado, porque estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando también de una presencia importante de las instituciones. Esas condiciones, digamos, psicosociales, en ese ambiente psicosocial, también se refieren a materia de la miseria, del desempleo, de las normas de convivencia, de lo que tiene que ver con la seguridad, con la protección de la integridad de ese individuo y de los grupos. Pasemos ahora al tema del ambiente físico. Si el ambiente físico está definido por la temperatura, la temperatura, por ejemplo, puede determinar que un individuo, un grupo, esté sano o no. La humedad, las radiaciones, la contaminación, vibraciones, todo ello tiene efectos en la salud sobre las poblaciones. La contaminación por petróleo, por ejemplo, rayos ultravioletas, cáncer en la piel, contaminación auditiva, estrés, entre otras. En tercer lugar, tenemos el ambiente biológico, que es un determinante también de la salud. Ese ambiente biológico está referido a que, según la fauna y la flora, que se tenga disponible para la alimentación, determina unos hábitos alimenticios, una disponibilidad según el territorio, pero también ese ambiente biológico está relacionado con enfermedades infectocontagiosas generadas por vectores, por ejemplo, condiciones biológicas que se encuentren en distintos ambientes. Como vemos, todos estos ambientes están interrelacionados y predisponen al individuo o a los grupos a lograr su salud o no. Otro de los determinantes de la salud son los servicios de salud. Aquí abordamos el tema de la disponibilidad, de la calidad, pero también de la oportunidad de los servicios de salud. Nada hacemos que tengamos una cantidad de entidades, de personal, pero que no haya calidad, o que se tenga calidad, pero que no haya oportunidad. Aquí es importante tener en cuenta que son tres elementos que se articulan, disponibilidad, calidad y oportunidad en esa prestación del servicio de salud. Por ello decimos que esa articulación tiene una gran influencia en la salud, pero no tanto como tradicionalmente hemos creído. En cuanto a estos, los servicios de salud están dirigidos a modificar, digamos, el curso de la enfermedad, que no es lo mismo que modificar el curso de la salud. Allí es donde nosotros tenemos que empezarnos a hacer varias preguntas, porque recordemos, somos acompañantes de ese proceso de conseguir la salud, de lograr esa meta de salud. sin embargo, la provisión de servicios, por ejemplo, de anticoncepción y tratamiento antibiótico, contribuyen notoriamente al mejoramiento de las expectativas y la calidad de vida de las poblaciones y de los individuos. También tenemos que los programas de prevención y control de enfermedades prioritarias intentan modificar el curso de la enfermedad, pero también favorecer el mejoramiento de las condiciones de salud. Eso lo tenemos que reconocer. En efecto, los servicios de salud, la calidad de vida de la población depende de su grado de desarrollo, de las posibilidades de acceso geográfico. Recordemos que esta parte del acceso geográfico incluso a veces tiene que ver con fronteras invisibles, por ejemplo. Aquí también debemos tener en cuenta que depende de un aspecto cultural y económico que tiene que ver con los ciudadanos, con aquellas personas que esas poblaciones que están habitando un territorio específico y requieren unos servicios específicos relacionados específicamente con sus necesidades particulares. Por lo tanto, de la manera más oportuna se esperan esos servicios de salud y que también corresponda como a un nivel de calidad y que responda igualmente a las necesidades de los usuarios. Recordemos que unos buenos servicios de salud alcanza de todos de manera oportuna van a contribuir a la salud de una población. Finalmente, concluimos que los determinantes de la salud son agentes importantes en la vida del ser humano y que establecen o predisponen a que este se enferme o sea saludable según sea la interacción con cada uno de esos determinantes de la salud. Hay una digamos una interacción permanente cada uno de esos determinantes de salud no digamos actúan de manera individual aparte sino que hay una comunicación constante de esos factores para definir que haya digamos salud en el individuo o en el grupo. Se espera que esa interacción sea en equilibrio ese sería como lo ideal y que pues muchos aspectos de los determinantes de la salud son condiciones digamos modificables otras no tanto otras unas pueden ser modificables desde digamos la intervención profesional otras desde las políticas públicas de esta forma vemos que las intervenciones en salud están orientadas desde una visión integral de la salud pública a mejorar las condiciones de vida de los individuos y las poblaciones a partir de la identificación y modificación cuando es posible de los determinantes de la salud que esa es una tarea bien compleja pero tiene que ver también con una responsabilidad responsabilidad como lo manifiesta la doctora solar jefa del gabinete de salud pública de Chile en la OMS y como lo mencionábamos incluso en el encuentro presencial de ayer nuestra sociedad está estratificada es un aspecto que no podemos pasar por alto y lo debemos tener presente constantemente a la hora de hacer una lectura juiciosa entre determinantes sociales de la salud por ello es que es claro que cada uno ocupamos una posición social distinta y por distintas razones eso implica que cada uno y cada una tenga una carga diferente a la hora de ganar la carrera de la salud hay algunos que tienen la carrera ganada por decirlo de alguna manera que son aquellos que se encuentran en una posición más alta de la sociedad y esas personas que tienen mayor facilidad de acceso a recursos en términos de ingresos beneficios ocupación y oportunidades por ejemplo otros que tenemos digamos algunos obstáculos algunas cargas la carrera puede ser un poco más digamos no tan rápida pero un poco más lenta mientras que hay otras personas o grupos que en definitiva tienen una carga muy pesada y tienen muchos obstáculos que vencer muchos aspectos y que cargan a lo largo de su vida y que viene pues esa carga a partir de otras generaciones estas cargas tienen que ver con el acceso al empleo con el nivel de ingreso otros factores incluso con la llegada a la meta de salud pues como la llegada a la meta de salud se hace más difícil esa carga pues hace que por ejemplo en materia política haya que abordar estos grupos de una manera más sustancial que digamos nosotros como profesionales que acompañamos el tema de la salud tengamos una responsabilidad más alta de identificar cuáles son esos determinantes en cada una de las personas que los abordemos de manera responsable por lo menos irlos comprendiendo ayudar digamos dar un soporte para que esa carrera ganada sea igual a los que digamos están ubicados en los otros escalones aquí es importante o aparece más bien el tema de la equidad en salud que podría definirse como la posibilidad que todas las personas alcance su potencial de salud y que esa posibilidad de alcanzar el potencial de salud sea independiente de las condiciones sociales y económicas con esto nos referimos a que cada persona debe tener una oportunidad justa para alcanzar su potencial completo en salud aquí es importante tener en cuenta a Krieger quien argumenta que las expresiones biológicas de la desigualdad social hacen referencia a la población literalmente incorpora en su cuerpo perdón hacen referencia a como la población literalmente incorpora en su cuerpo y expresa biológicamente experiencias de desigualdad desde el útero hasta la muerte produciendo desigualdades sociales en salud en una amplia variedad de indicadores en este sentido podemos visualizar que las desigualdades sociales en salud las produce la misma sociedad afectando digamos todas las dimensiones del ser humano todas las dimensiones de salud del ser humano pero lo más tremendo de todo es que esas desigualdades se nutren de los ejes de desigualdad que contiene la sociedad misma y estos ejes de desigualdad son las desigualdades en género son las desigualdades socioeconómicas son los problemas étnicos es el tema de la diferencia de los grupos etarios de la discapacidad entre otras pues podemos decir que en este sentido todas las diferencias en salud son o que sean innecesarias evitables en definitiva son injustas y que es como un asunto ético habría que actuar sobre ellas en este sentido es importante tener en cuenta para la definición de sus determinantes de salud otro aspecto y es que en cuanto a la causa de las enfermedades hay unas que son digamos responsabilidad o causa en las personas y otra causa en la sociedad y que esas causas de las que están digamos cimentadas en las personas y esas causas que están cimentadas en la sociedad están interconectadas en la sociedad dado que los determinantes sociales hacen referencia a las condiciones sociales en que las personas crecen y viven y trabajan y envejecen a las circunstancias en que transcurre la vida misma es imperativo abortarlos desde un enfoque de equidad lo que indica que la posición social que ocupa cada persona en la sociedad las ubica en lugares desiguales de acceso a los recursos esto implica que expone a cierto nivel de vulnerabilidad diferencial ante los factores que inciden en el estado de salud de cada uno de los individuos que esos estados de vulnerabilidad también tienen que ver con unos digamos determinantes intermedios porque ellos intervienen en ese estado de salud de los individuos y los grupos desde esta perspectiva podemos o más bien presentamos el marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud desde donde podemos visualizar digamos a la izquierda los determinantes estructurales esos determinantes estructurales son el contexto socioeconómico y político y la estructura social misma aquí aparece el gobierno y la tradición política los actores económicos y sociales aparecen las políticas macroeconómicas el mercado de trabajo las políticas del estado de bienestar y aquí en este contexto socioeconómico y político a su vez se van generando una cultura de valores además ese contexto socioeconómico y político pues está en el marco de una estructura social esa estructura social contiene aspectos como la clase social el género la edad la etnia el territorio y todo ello está transversalizado por una estructura de poder una estructura social que se cimenta una estructura de poder esta estructura social con este contexto socioeconómico y político hacen parte de los determinantes estructurales de las desigualdades en salud en el lado derecho podemos visualizar los determinantes intermedios donde se dedican los recursos materiales allí se hace referencia a las condiciones de empleo de trabajo de trabajo doméstico y de cuidado de ingresos de situación económica de bien de situación material de un entorno residencial parecería muy loco incluso pensar que estas condiciones de ingreso estos recursos materiales a los que puede acceder cada uno de los individuos y los grupos responde también no solo a una certificación social sino que también dentro de cada una de las familias existen una certificación social como lo decía ahorita es loco pensarlo pero digamos que quien trae el ingreso a casa es quien tiene más posibilidades porque contiene en sí mismo los recursos materiales para acceder a otras posibilidades y un mismo individuo digamos o varios individuos en una misma casa en una misma familia a veces no tienen las posibilidades de quien sí las tiene porque trabaja en su hogar dentro de estos recursos materiales y determinantes intermedios nos aparecen otros factores como son los psicosociales y los factores conductuales y biológicos además otro determinante de la salud que son los servicios de salud que mencionábamos ahorita todo esto en el marco de las desigualdades en salud recordemos que para entender el concepto de determinantes es importante que no nos salgamos de ese contexto de las desigualdades de salud y nosotros como personal que acompañamos o acompañantes de la salud podemos incidir directamente digamos que en los determinantes intermedios porque veíamos que hay aspectos que son muy en los que nosotros no podemos tener definitivamente incidencia es porque responden a una política pública pero sí podemos incidir en los determinantes intermedios que son los estilos de vida y la calidad de la prestación de los servicios de salud por ejemplo aquí lo tenemos presente en la diapositiva que los determinantes sociales en salud proximales son los estilos de vida redes sociales y comunitarias y que los digitales son corresponden a los que ahorita mirábamos en la diapositiva anterior tengamos presente que los determinantes intermedios se definen de acuerdo a varios aspectos la equidad digamos el acceso la promoción la prevención la atención primaria la protección el bienestar la calidad del sistema de salud y la salud pública aquí estamos hablando casi que de unos derechos en definitiva de unos derechos ahora ¿por qué están determinados por qué están digamos definidos por estos aspectos que acabamos de mencionar por unas condiciones de saneamiento de calidad de vida disposición a riesgos físicos equipamiento de la vivienda cuidados informales disponibilidad de alimentos calidad en la alimentación condiciones de empleo condiciones de trabajo nivel de ingresos de ingresos perdón medio ambiente construido todos estos aspectos a su vez nos definen por ejemplo en que en un individuo o en un grupo hayan o nos encontremos con ciertas adiciones con malnutrición con apoyo o no social con una inactividad física con el alcohol con conductas que me están o están orientando medidas y estilos de vida no saludables el tabaco y el exprés en cuanto a los entornos que son determinantes de la salud de las personas es importante mencionar que la vivienda el barrio y el medio ambiente construido tienen un impacto muy significativo en la salud de las personas al igual que las condiciones de empleo y de trabajo lo que nos remite de nuevo el tema de las desigualdades en este caso abordemos las que se encuentran en las relaciones de género tenemos por ejemplo que lo que tiene que ver con esas relaciones de género en muchas ocasiones las condiciones de trabajo no son las mismas si de pronto por considerarse que las mujeres tienen más capacidad de atender a distintas acciones a la vez digamos que se sobrecarga se satura de trabajo y de pronto se considera un poquito más que la atención en los hombres se puede centrar en una actividad a la vez y las condiciones de trabajo pueden ser un poco más favorables si así se quiere considerar continuando un poquito con esas relaciones de género que son en definitiva pues levantadas a partir de los roles de género y que son el resultado de comportamientos adquiridos en la sociedad porque se llama una la que los asigna es ella quien define las tareas las actividades y las responsabilidades que son masculinas o que son femeninas lo que explicaría en gran medida que las mujeres tienen un desigual acceso a puestos de responsabilidad digamos que de participación en lo que tiene que ver con la esfera política con tiempo de ocio de disfrutar su tiempo de ocio de participación en las redes sociales que de pronto tiene una mayor carga laboral lo que hablábamos ahorita de las en fin de actividades y en muchos casos pues familias monoparentales maternas en cuanto en cuanto al tema de la salud por ejemplo también hay una inequidad que de alguna manera tiene que ver pues con con esa dotación física que contiene la mujer por naturaleza y es el uso de la anticoncepción atención preconcepcional lactancia pero también la salud vital la etnia la etnia en definitiva es otro eje de desigualdad estos grupos se han desarrollado como producto de los mismos sistemas opresores de las relaciones entre las razas y han sido a digamos sometidos a relaciones de discriminación aunque ellos nos asignen definitivamente una herencia cultural que debemos agradecerles en cuanto a la distribución de los recursos es otro eje de desigualdad ellos no lo podemos olvidar a partir de esa desigualdad que se han generado unas pobrezas las familias está pues comprobado que las familias que viven en la pobreza que son monoparentales con hasta niveles de excepción escolar con analfabetismo incluso un analfabetismo funcional además los desplazados los grupos étnicos minoritarios y desempleados digamos que presentan los más preocupantes resultados en salud allí podemos digamos identificar las tasas más elevadas de mortalidad infantil y en minores de 5 años esta es una evidencia de que las inequidades en salud pues tienen unas características cuatro características que les presentamos a ustedes la primera es que en definitiva sus inequidades son muy importantes por su reducción digamos que reduce la mejoría de la salud de la población y de los individuos que además esas inequidades son sistémicas están presentes en todas las sociedades y en todas las épocas que son evitables los factores más importantes que las causan son conocidos y prevenibles pero además son injustas son consecuencia de las dinámicas sociales y no resulta de la voluntad de las personas por lo tanto podemos concluir que la salud en definitiva es una evidencia de la justicia social y por ello retomamos la definición de la OMS en 1946 y aunque esta viejita es absolutamente vigente el goce del grado máximo de la salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza religión ideología política o condición económica o social ahora bien hay que actuar sobre los determinantes de la salud para ello les presentamos una propuesta que se denomina la metáfora del río arriba desde donde se plantean una serie de estrategias digamos que desde la parte de abajo el planteamiento o sea de río arriba río abajo se actúa a nivel individual o grupal donde hay un aseguramiento del cuidado curativo de los tratamientos aquí es donde podríamos ubicar digamos esos determinantes proximales que son los que son susceptibles a nuestra intervención allí está específicamente lo que concierne a proyecto de vida un poco más arriba está ya pues como en el curso medio del río por decirlo así es actuar sobre los determinantes intermedios por ejemplo la conducción de la actividad física con el base de los grupos más desfavorecidos o planes de ayuda para hacer la remodelación de viviendas es un ejemplo y ya en la parte más alejada del río es actuar sobre factores estructurales como para reducir la pobreza redistribución de la renta cambio de valores y cultura servicios públicos pagados con impuestos incluidos la educación y la salud aquí recordemos lo que veíamos hace unos minutos en el diapositivo anterior y es que están ubicados los determinantes más digamos alejados y que responden a una intervención a partir de políticas públicas para la acción sobre los determinantes sociales de la salud es fundamental que tengamos en cuenta el tema de los derechos humanos que es digamos el enfoque que moviliza la propuesta de plan pre-concepcional la equidad en salud el hecho de que tengamos en cuenta el tema de los derechos humanos y la equidad en salud eso nos está llevando a construir justicia social ese es un paso que podemos ir dando a partir de digamos nuestra intervención profesional un poquito para ambientar esta idea que les presentamos los invitamos y las invitamos a que visiten el link que aparece en la diapositiva donde podrán escuchar a Marte a C es un digamos una conversación que se llama piensa y actúa y los invitamos a que reflexionen sobre su contenido que aprovechen esta digamos este material y permitan digamos realizar algunas reflexiones como lo decía ahorita ahora bien desde la comisión sobre los determinantes sociales de la salud estamos hablando de 2008 se planteó que ningún país o región debería ir con niveles de mala salud evitables ¿si? y que las mejoras en las condiciones de vida y de trabajo junto al hallazgo de la forma de brindar soluciones médicas conocidas podrían dar lugar a reducciones contundentes de las desigualdades sociales mundiales en materia de salud bueno es una digamos una una postura ideal y que está en el marco de los derechos además desde la comisión se denuncia que dentro de cada país y entre los países hay grandes diferencias sanitarias estrechamente ligadas al grado de desfavorecimiento social argumentando que estos son el resultado de la situación en que la población crece vive trabaja y envejece y que por tanto estas diferencias pues no deberían existir la comisión además considera que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos es decir no revisar solamente cuáles son las causas de la enfermedad o de no lograr la meta de salud sino cuáles son las causas de esas causas ir más allá también plantea que se debe comprender y articular las causas de las inequidades en salud y por último plantea una pregunta y es ¿qué forma tendría la acción social que haría frente a las desigualdades? Esa es una pregunta grande de alto nivel para todos que creo que difícil respuesta inmediata pero que invita a una reflexión continua no solamente del que hacer sino también del marco del que hacer esto y el hecho de tener claro que es injusto que haya diferencias sistemáticas en el estado de salud de las personas cuando esas digamos esas diferencias sistemáticas se pueden editar mediante la aplicación de medidas que pueden ser razonables para todos y para todas el hecho de tener claro además que reducir las inequidades sanitarias es un imperativo ético como lo mencionábamos anteriormente y el hecho de tener claro también que la injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas nos pone como de cabeza hacia un hoyo negro hacia este hoyo que estamos viendo aquí y surge como la pregunta y chanfle y ahora quien podrá defendernos ¿no? pero hay una esperanza hay una esperanza y esa esperanza es usted esa esperanza soy yo esa esperanza somos nosotros y por ello pues se nos plantean tres medidas para la acción una es luchar contra la distribución desigual del poder del dinero de los recursos está como complejo incidir aquí y la realidad es que no lo podemos hacer pero tenemos otras dos medidas vamos a ver cuáles son la segunda es mejorar las condiciones de vida ya que estamos hablando de estilo de vida aquí si podemos incidir en las condiciones digamos en los estilos de vida de las personas y en tercer lugar tenemos la tercera medida para la acción que es medir la magnitud del problema analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones aquí vamos a resumir el tema de la máquina del tiempo aquí habíamos dicho ayer en el encuentro cuando tengamos una persona en frente de nosotros nos vamos a subir en la máquina del tiempo estamos en el marco de su proyecto de vida y en la máquina del tiempo es que en retrospectiva vamos a revisar cuál es su historia cuál es la carga con la que llega a nosotros en perspectiva qué es lo que esa persona está necesitando qué es lo que hay que hacer ya para mitigar su estado y en perspectiva es cuáles son sus sueños vamos a viajar en esa máquina del tiempo hacia el futuro vamos a tratar de lidiar sus sueños entender ese proyecto de vida y en esa medida vamos a entender y a tratar de construir con esa persona el plan el plan preconcepcional en este sentido la salud pública contiene tres estrategias qué es lo que les estamos planteando lo que es la propuesta que estamos planteando y actuemos sobre la promoción de la salud en ese marco entonces qué relación tendría la promoción de la salud con los determinantes sociales sabemos que las estrategias de salud pública son tres y que esas estrategias son la promoción la prevención y el control elegimos una de esas tres elegimos la promoción ¿por qué la promoción? porque como lo menciona Salazar en 2009 la promoción de la salud es la más social la más integral la más integral la que más impacto potencial tienen las causas estructurales de las problemáticas de la salud y la que menos depende de las acciones de los servicios de salud por eso elegimos la promoción de la salud ¿para qué? para digamos hacer lectura de los determinantes sociales de la salud identificar cuáles son aquellos en los que podemos incidir la promoción de la salud es importante que tengamos en cuenta como para que le demos más valor a ese accionar desde allí es que contiene un enfoque político que es flexible e integra que actúa desde diferentes ámbitos que empodera a las personas y emplea al campo de las competencias de las personas digamos que este es un llamado para la acción Nairobi por ejemplo dice hay que cerrar la brecha la promoción de la salud puede contribuir en gran medida al manejo de los desafíos actuales de desarrollo de equidad sin embargo existe una brecha de implementación Nairobi hay que cerrarla entonces uno se pregunta ¿cómo cierra esa brecha? aquí hay una posible respuesta integremos los principios de promoción de la salud en el accionar ¿de quién? de cada uno de nosotros recordemos que nosotros somos usted y yo nosotros somos una esperanza ¿qué es entonces la promoción de la salud? la promoción de la salud en definitiva constituye un proceso político y social abarca muchas medidas dirigidas a favorecer los medios necesarios para mejorar la salud como un derecho humano inalienable ese derecho humano de las personas y de los grupos permite consolidar una cultura de la salud que involucre a los individuos la familia la comunidad la sociedad en su conjunto pero también permite integrar el trabajo de los sectores de las instituciones en un proceso que esté orientado a modificar los condicionantes o determinantes de la salud con el fin de que de mitigar el impacto en la salud individual y colectiva por lo tanto y desde esta perspectiva hay que utilizar ese potencial y enfocarse en esas estrategias de promoción de la salud que son cinco políticas públicas sanas construcción de ámbitos propicios para la salud reorientación del ejercicio de salud participación social y comunitaria desarrollo de aptitudes personales uno se pregunta bueno son cinco estrategias son estrategias muy amplias ¿cuál es el ejercicio? elegir ¿cuáles de esas estrategias son las que me permiten a mí actuar en las que puedo incidir? ¿cierto? ¿cuáles puedo retomar? filtremos una es el desarrollo de las actitudes personales ¿por qué? porque allí están los estilos de vida que es un determinante de la salud según la ONC en 1998 los estilos de vida definen el tema de los estilos de vida como una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables determinados por la interacción entre las características personales individuales las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales reorientación de los servicios de salud énfasis en los servicios de baja complejidad privilegio de los programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades más frecuentes articulación con la atención primaria y salud aquí ¿cuál sería nuestro papel? ¿qué tendríamos nosotros que hacer acá? mucho porque aquí es donde nosotros estamos ubicados y ubicadas es donde tenemos digamos una responsabilidad importante aquí estamos de frente al mejoramiento de los servicios de salud y el mejoramiento de los servicios de salud tiene que ver con un aspecto que nosotros podemos abordar directamente y es la calidad de la atención la cercanía con la gente interesarnos por el otro y la otra lo mencionábamos ayer también en el encuentro otro de los aspectos digamos que fue de discusión entre ustedes como asistentes es que hay que establecer una comunicación cercana con las personas tratar de entender a las personas de leer esos símbolos de leer en la piel lo que trae su historia lo que le preocupa y hacia donde quisiera ir esa persona aquí estamos ubicados nosotros bueno pero y entonces ¿cómo aplican los determinantes sociales de la salud en el tema preconcepcional? ¿cierto? nos preguntaríamos aquí se trata de poner en marcha un conjunto de acciones de empoderamiento para que cada persona gestione su proyecto de vida y su plan reproductivo esta es una de las conclusiones que sacamos del conversatorio de ayer y bueno ¿cómo se empodera a cada una de las personas? a partir de la difusión de los derechos recordemos en la conferencia con el doctor Bernardo una de las preguntas era ¿para qué sirven los derechos? los derechos sirven ¿para qué? para hacerles respetar a los otros para respetar al otro sus derechos para reconocer al otro para respetar su espacio vital su escenario vital esa es la idea que nosotros como acompañantes de la salud generemos acciones de empoderamiento difundamos entre la gente cuáles son sus derechos y los ayudemos a empoderarse ¿qué pasa por ejemplo con el tema de la atención preconcepcional y los determinantes? es que la gente se reproduce desordenadamente no planea es más muchos de nosotros estamos aquí habitando este universo y pocos podrían decir que que fueron planeados ¿sí? la mayoría de nosotros no fuimos planeados llegamos de sorpresa y de susto y bueno terminamos en un regalo muy bonito o una cosa muy loca que desordenó un proyecto de vida pero la mayoría de la gente se reproduce desordenadamente no lo planea y sabemos que en esos desórdenes de reproducción ocurre morbilidad mortalidad pero también un reforzamiento de riesgos tenemos una mirada en retrospectiva y actuamos en perspectiva por lo tanto lo que se está haciendo es acudir a que cada uno y cada una de nosotras digamos fortalezca una mirada en perspectiva en torno al proyecto de vida de cada persona la idea es que las personas diseñen un plan preconcepcional hasta ahora no lo hemos hecho por ello la invitación es que cada vez que tengamos una persona enfrente de nosotros veamos una oportunidad y la aprovechemos una oportunidad de hacer bien las cosas una oportunidad de ayudarle a construir al otro ese proyecto de vida ese plan preconcepcional a alcanzar sus sueños el hecho de que identifiquemos los determinantes de la salud y que podamos filtrarlos significa que se da una posibilidad de modificarlos porque se reconocen ello permite incorporar un nuevo concepto y es la diversidad miren recordemos que cada persona tiene una definición de la salud tiene una forma de vivirla por ello esta propuesta es un revolcón una forma de relacionarnos distinto es una propuesta a una manera de comunicarnos distinto con la comunidad y con las personas es una propuesta de acercamiento por eso se denomina acompañamiento ahora de acuerdo con toda esa invitación esa perspectiva cuál sería entonces nuestro papel como acompañantes en la salud esa es la gran pregunta uno es que continuamos siendo muy reiterativos en el tema y es que hay que ayudar a empoderar a las personas sobre sus derechos y sus deberes se debe digamos realizar un trabajo intersectorial un trabajo en equipo donde se potencia la participación aquí podemos digamos pensar en un trabajo en red donde nos podemos unir con otros y otras articularnos con otros y con otras que eso nos permite unir sinergias alrededor de este tema del acompañamiento social preconcepcional también se hace necesario que haya una autogestión del conocimiento pero también de las capacidades debe haber una preparación personal para ayudar a las personas no es sencillo ayudar a las personas en el máximo cuando desde la academia se nos ha digamos dado el mensaje de que no nos involucremos de que hay que mantener digamos la distancia con la gente y aquí estamos diciendo acerquémonos a las personas a la comunidad entonces tenemos ese chip de mantener una distancia que hay que hacer quitarnos cambiar ese chip volvemos al tema de que esto es un revolcón por eso nos tenemos que preparar preparar para ayudar a la gente para acompañar a la gente a las personas a las comunidades debemos ser innovadores de de derivaciones y prescripciones es decir que no sea siempre lo mismo ¿cierto? hay que actuar de acuerdo a esas necesidades específicas de la persona ahorita lo decimos cada este es un tema también de diversidad y cada persona vive su salud entiende su salud y contempla un plan de vida de manera distinta también debe haber un conocimiento de la fuerza institucional orientarse hacia la gestión de la misma y muchas veces esa preparación para ayudar a las personas yo pueda tener claro por ejemplo una ruta de atención por decir algo si tengo un paciente que presenta digamos evidencia de violencia intrafamiliar de abuso y si yo no sé cuál es la ruta de atención por lo menos gestionar cuáles son las personas en mi institución que saben cuál es esa ruta gestionar cuál es la vía que yo debo seguir o que esa persona debe seguir y acompañar en ello no pasar por alto otro de los aspectos que tienen que ver con ese papel de acompañante de la salud es motivar a la comunidad al uso de los servicios lo veíamos ayer también en el encuentro y es que muchas personas no emplean los servicios porque se dejan llevar por la percepción que otras personas se llevaron al hacer uso de ellos es decir vaya donde la enfermera al servicio de atención para planificación familiar y no a mí no me gusta esa enfermera y a mí le cuentan a las otras entonces estas otras dos o tres no acceden porque es que a mí ya me dijeron que eso ya es muy maloco entonces es importante que hagamos digamos un monitoreo de si es posible claro está porque tenemos también unas limitantes a veces que son institucionales pero en lo posible si hacemos el monitoreo de si accedieron o no y por qué razones no pudieron acceder podamos intervenir en algunas de las razones que estén a nuestro alcance otros aspectos es digamos acompañar el plan reproductivo dentro de un proyecto de vida recordemos que estamos en ese marco del proyecto de vida y que ahí no nos vamos a mover porque ahí tenemos tres momentos retrospectiva perspectiva y prospectiva la máquina del tiempo no se nos olvide que ahí nos vamos a subir por otro lado está estructurar el pensamiento hacia las diferentes formas del mundo eliminando el pensamiento de un artista y cerrado y cerrado es decir la invitación es abrirnos abrir el pensamiento de par en par y conjuntamente al pensamiento es abrir el corazón abrir los sentimientos a veces a veces hay cosas que uno no comprende porque las tiene que hacer pero sabe adentro del corazón que las debe hacer asumir interpretar estar consciente de ese papel que tú tienes que yo tengo que tenemos en las condiciones de salud de las personas hay que evolucionar los distintos determinantes se relacionan entre sí y hay que ir entendiendo cómo esos determinantes se relacionan entre sí solos aparte sino se interrelacionan entre sí ahí dentro de esa persona que se constituye como en el en el digamos en el foco donde nosotros que vamos nosotros vamos a poner la mirada y vamos a poner nuestro conocimiento y vamos a poner nuestras ganas de hacer bien las cosas otro de los aspectos es prepararme atitudinalmente para acompañar el plan reproductivo de las personas eso tiene que ver con el acompañar el plan reproductivo dentro de un proyecto de vida pero tengo insistimos hay que prepararnos atitudinalmente porque tenemos un chip de no involucrarnos todos estos aspectos son los aspectos que en nos están digamos llamando digamos llamando a a tener un papel protagónico como acompañantes de la salud papel protagónico pero que el protagonista es la persona les agradecemos muchísimo contamos con el compromiso de ustedes para continuar en este proceso esperamos podamos obtener muchas reflexiones a partir de este proceso y pues que esta conferencia haya permitido de pronto sino ampliar muchos aspectos por lo menos genere digamos reflexiones alrededor de cómo estamos haciendo las cosas muchísimas gracias hasta aquí llegamos con la conferencia estamos pendientes de las preguntas que ustedes quieran formular bueno continuamos esperando las preguntas anímense a participar aquí estamos en el área del chat los invitamos a que se animen bueno estábamos esperando las preguntas que se pudieran generar alrededor del tema estamos viendo que pues nadie está formulando preguntas de todas maneras pues los invitamos y las invitamos a reflexionar recuerden acceder al link y una feliz noche nos estamos viendo bueno en este momento nos está apareciendo una pregunta es Irene nos está preguntando dice tengo una duda con relación a los determinantes de salud por ejemplo una madre con DM no controla a quien se le ha explicado que no puede embarazarse por una gestación previa complicada y se embaraza ahí no hay inequidad como personal de salud podemos decir he cumplido ah bueno esto es un comentario un comentario de Irene Acevedo Rosmira pues da las gracias Irene muchas gracias por tu comentario Rosmira muchas gracias también a ti por la participación de ambas y de las demás personas que pues no se han expresado no se han manifestado bueno ahora sí nos despedimos no hay más comentarios ni preguntas de nuevo mil gracias por la asistencia mucha suerte gracias